Otro tema, un tema completamente diferente, pero te voy a contar la fábula de las sour grapes. Es una expresión en inglés. Sour grapes significa uvas amargas. Entonces la expresión es... Hay una historia de un zorro. Entonces el zorro ve unas uvas en un arbolito y este zorro intenta ir por esas uvas. Lo intenta, lo intenta, lo intenta y no las puede alcanzar. Entonces el zorro, como no puede alcanzar esas uvas, dice, ah, seguramente han de estar amargas. Y se va. Entonces, ah, those grapes must be sour. Entonces esa es la frase, de ahí viene la expresión sour grapes. De que cuando algo no te puede alcanzar o tú no puedes lograr algo, le tiras mierda a eso. Sí. ¿Sabes? De que, güey, el Ferrari ha de estar de la verga. De que, güey, la pregunta es, ¿deberías de hablar mierda si no te alcanza ese pedo? ¿Deberías de hablar mierda de algo si ese algo no te alcanza? Sí, güey, es una gran fábula porque te hace notar el sesgo que tiene. Hay una frase en inglés que es eso, que se llama la frase, o la frase dice, joke my job. O sea, joke es de que qué asco a mi job, a lo que a mí me gusta mucho. Cuando alguien jokea tu job es cuando tú dices que, güey, imagínate que te digo, güey, me envuelvo a feces de que, ah, está bien culero, güey. Eso es un joke my job, que esa raza es nefasta, yo no la soporto. De que tirarle queca a lo que... Ajá, en lugar de decir de que, güey, ¿por qué te gusta, güey? O intentar entender por qué te gusta para ver, para yo encontrar cosas que también me gustan por lo mismo que tú, es de que decir, eh, eso, como que desacreditar a lo pendejo, güey. Pero también creo que tiene que ver con, con una narrativa que construye la gente para sentirse cómodo con su propia posición. Pero eres de hablar mierda de, o sea... No, está mal, está mal hacerlo. O sea, ajá. Pero te estoy intentando entender por qué lo hacen, o sea... O sea, si a mí me... O sea, si yo... A mí me alcanza a comprar un iPhone y un Samsung. Si yo puedo decir, güey, no me gusta Samsung. Pero me alcanza. Sí. Hay gente a la que no le alcanza entre un Ferrari y un Lamborghini, y no le alcanza ni el Ferrari ni el Lamborghini, y dicen, güey, Ferrari está de la verga. Güey, Lamborghini está ojete. El debate primero que te alcance, ¿no? Sí. Y luego revisamos, ¿sabes? A mí no me aceptaron en Harvard. Yo no puedo hablar mierda de Harvard, yo no puedo decir, ah, están de la verga todos. Sí. Su más exitoso estudiante se sale de ahí, y entonces no va a estar tan chido. Güey, no puedes hablar mierda de Harvard si no te aceptaron. Pues, digo, podrías buscar argumentos para que no sean de una posición de estoy resentido porque no me aceptaron, güey, para intentar tirar mierda. Pero... O sea, yo... Ojo, nunca apliqué a Harvard, ¿eh? Sí. Yo creo... O sea, yo creo que tiene más que ver, güey, con que... Tiene mucho que ver con la mentalidad de cangrejo, güey. O sea, el hecho de intentar desacreditar desacreditar la posición de alguien con base de que, ah, lo que está haciendo es irrelevante, ah, lo que está haciendo es culero, güey. O sea, es jalar a esa persona que está destacando a tu mismo nivel, güey. Y eso es algo que he estado pensando también mucho en el tema, por ejemplo, de la humildad, güey. Porque la gente, como que, en general, el público reconoce mucho o admira mucho cuando alguien es humilde. Y sí, qué chingón que es humilde. Pero cuando alguien atribuye mucho a la suerte o a... O no sé, o a que las circunstancias se alinearon, güey, y que no necesariamente fue porque el vato se la peló trabajando como que la gente dice, ah, qué humilde, lo respeta mucho. Y siento que tiene que ver con lo mismo porque es como que la gente dice, ok, este vato es igual que yo, se esforzó lo mismo que yo, nada más que se sacó como un boleto de lotería. Entonces, lo que hace eso es que a esas personas que están en una posición, por así decirlo, inferior, los hace sentir bien con su status quo porque es de que, güey, pues, este vato sacó la lotería. Le pasó algo que no dependía de él. O sea, no fue por su esfuerzo. Entonces, creo que... No hay nada que yo pueda hacer. Exactamente. Este güey le ocupó un milagro. Entonces, la gente disfruta mucho ese tipo de comentarios de artistas bien posicionados porque dice que, güey, pues, bueno, este vato está ahí por que le pasó un milagro. Le pegó a la suerte. Sí, ¿qué suerte tuvo? Que sí, hay mucha suerte involucrada, pero también hay un mérito y se tiene que reconocer ese mérito. O sea, si yo digo que no, yo me la pelé para estar aquí con puro trabajo, güey, eso le va a caer mal a la gente, automáticamente. Aunque tenga algo de razón, güey... ¿Por qué le va a caer mal a la gente? Pues, porque va a decir de que no, pues, no mames, no solamente fue por trabajo, porque naciste en una posición privilegiada. Ah, la gente empieza a buscar de que, no, no hay forma de, no es cierto. Que tienen un punto, güey, pero creo que está el balance. O sea, es decir, ok, sí tengo toda esta suerte, güey, y tuve todas estas oportunidades, pero también 100 mil personas tuvieron las mismas oportunidades que yo y no están en el mismo línea que yo. Claro. Entonces, creo que es balancear, ok, tuve suerte, pero también dentro de mi plano de suerte tengo un poco de mérito. Una ética de trabajo, güey. Claro, güey. Una ética de trabajo, güey. Sí, creo que todos tienen la opción. Yo admiro mucho a la gente exitosa. Yo admiro mucho a la gente que logra cosas increíbles y yo lo primero que pienso es ¿cómo le hiciste? Yo quiero estar ahí. Sí. ¿Qué consejos me puedes dar? ¿Sabes? Cuando yo veo a alguien exitoso, busco sus conferencias, busco sus libros, busco qué es lo que está haciendo. Claro. Yo cuando veo a alguien exitoso, lo admiro. Hay personas que ven a alguien exitoso y mmm, gañito. Y al final tú decides cómo recibir esos mensajes. O sea, pero todas las personas exitosas tienen cosas que te pueden enseñar y tienen cosas que te pueden ayudar para salir adelante. Claro, güey. Pero siento también que es como un método de autodefensa de las personas. O sea, la envidia creo que es... ¿Justificarse? Pues es como, digo, a fin de cuentas creo que tu cuerpo, tu mente está diseñado para brindarte felicidad. Y si te causa disconforto, envidia, que alguien le esté yendo mejor que a ti, te tienes que inventar una historia que te haga sentir bien y justifique por qué a ti no te está yendo bien. Ok. Entonces dices de que ah, seguramente ese vato es hijo de quién sabe qué va, le regalan todo. Entonces dices, ah, ok. Ya puedo estar tranquilo pues porque a este vato le pasó algo que no podía controlar. Que muchas veces es cierto. O sea, también hay raza, por ejemplo, que hereda una compañía, güey, nunca hace nada y pues vive una vida bien cabrón y se crea la mamá. Entiendo dónde podría ver eso. Pero para mí el éxito siempre ha sido un tema de aceleración. O sea, de que bueno, si tú naciste en 10, güey, y llegaste a 12, bueno, tu éxito es 2. Tienes mérito por ese 2. Si tú naciste en un 2 y llegaste a 6, tu éxito es 4, güey. O sea, tienes el mérito por esa diferencia de entre donde naciste y donde estás, güey. Es un diferenciar el éxito, güey. Entonces hay raza que nace en un 20, pinche envidia de oro, pero lo subió a 25. Como Gary V, güey. El vato ya tenía una compañía de 2 millones de dólares y la subió a 200 o no sé cuánto, güey. 60, güey. Tienes un éxito de 58. Es un gran éxito. Si hay un talento ahí. Claro, güey. Entonces creo que es como nada más estar consciente de ese sesgo, güey. Y también, es que también hay mucha gente que recibe compañías y nadie le da mérito a los que reciben compañías y las explotan. Hay mucha gente que hereda compañías y las truenan. Claro. Pero demasiada. Gente que hereda compañías y la empresa quebró porque el hijo empezó a hacer estupideces y quería llevar en otra dirección el plan sin realmente un plan y bailó Berta. Sí, sí, sí. Entonces, no sé. O sea, también hay un talento en heredar una compañía y convertirla en algo mucho más grande de que como la recibiste. Claro, güey. Es que si te cierras a no reconocer a alguien exitoso que nació en una posición de privilegio pues ya valiste madre porque si el día de mañana, güey, tú te haces... Imagínate que tú empiezas de abajo. Tú te haces exitoso, güey, y tus hijos nacen en una posición de privilegio. Por definición, tú tienes que oír a tus hijos porque, por ejemplo, si tú le tirabas mierda a los que nacieron con todo y tus hijos nacen con todo, ¿qué pedo con tus hijos, güey? Ajá. Llegas a esa hipocresía. O sea, te estás condenando a que cuando cumplas la historia que quieres cumplir vas a acabar odiando a tu hijo. Entonces, es un... Estaculero, güey. Nada más reconoce, güey. O sea, sí, claro, yo tengo mucha suerte de muchas cosas, güey. Y todo el mundo tiene suerte. Hay gente que tiene más suerte que yo reconozco que nací en una posición privilegiada, güey. Pero pues si el día de mañana hago algo que merece mérito, me lo voy a dar, güey. Ajá. Pero, pues no es un discurso que sea muy popular. Pero pues sí. Pero pues el chiste es como encontrar inspiración en gente exitosa, güey. Es la frase del día de hoy y la expresión que supongo que les podemos enseñar el día de hoy. Sour grapes. Sí. Entonces, cuando alguien te diga, ajá, en inglés, ¿estás teniendo uvas agrias? ¿Significa? ¿Estás tirándole cake a algún que no te alcanza? Claro, güey. No sé. Sí, pues ese es. Sí, yo siempre he creído que la envidia es la antesala de la inspiración. O sea, puedes sentir envidia por alguien bien cabrón, pero en lugar de desperdiciarle en ser envidioso, o sea, la envidia es desperdiciarle en el envidioso, aprovechala y agarra inspiración, güey. Sí. Hay una frase, creo que es de Peter Thiel, que dice que compararte con la... Dice, ese ladrón de la felicidad cuando te comparas en el macro. O sea, cuando te comparas de que, güey, ese dato tiene un mejor carro que yo, te va a robar la felicidad. Cuando te comparas en el micro, o sea, cuando te comparas de que, güey, en su rutina de día a día, es un método realmente para empoderarte. Si tú eres una persona exitosa, güey, dices de que, no mames, tiene un chingo más lleno que yo, ahí ya valiste madre. Si eres una persona exitosa y dices, güey, esta se levanta a las 6 de la mañana todos los días, está trabajando en lo que la apasiona, güey, y te roba sus hábitos, se vuelve algo bien poderoso. Exacto. Comparte, o sea, compárate en cosas que tengan fondo, no en cosas superficiales.